Sin miedo, sin miedo, jangueamos en la disco De niño juramos el millo, todo el combo vivimos Joseando desde chamaquito, bro Como te explico, pa' la vuelta yo voy con los míos Nosotros vivimos, joseando desde chamaquito, bro Te metes con uno, te metes con todo No tengo enemigos, ahora son mi fan club El que no me creyó, ahora dice que le meto a cabrón Ando camillando, con los míos en el barrio Más cucos que tengo Rosario Enemigos, nosotros murieron todos, dímelo vos Mandó por las partes y se cayeron todos En nadie confío, por eso no suelto la cara En nadie confío y en la cara se los doy todos Yo no tengo amigos nuevos, no Aquí todos somos los mismos Yo no tengo amigos nuevos, no No, no, no